El hijito renacuajo, y de repente el hijito miró hacia el cielo y desapareció. Pero la madre vio estrellitas, y dijo, igual si yo con las estrellitas, encuentro a mi hijo, ¿sabéis? Entonces se encaminó en el más allá de las estrellas. Y ese es el objetivo de... ¡Estragobre, estragobre! No puedo jugar con comando, ¿verdad? No, no puedo jugar con comando. ¿What? ¿Por qué está empezado el juego? ¿Está empezado el juego? ¿Igual le descargo una versión ya completa? Bueno, es igual. Me gusta mucho este inicio. Vale, vamos a jugar... Pues todas. Vale, ¿cómo va esto? Esto me imaginaba eso. Vale, ¿huevo? Vale. Esto me recuerda un poco a Mario. Pero el Mario este de... Vale. Vale, ¿qué pasa si consigo llenar todo eso de estrellas? ¡No! Vale. A ver, vamos a intentar, ¿verdad? Vamos para allá, a ver. Pasa, pasa, pasa el tema. Eh, amigo. ¿Qué tal? ¿Esto qué es? ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! ¡Qué buena, ¿no? Vale, perfecto. O sea, eso revienta y me llena todo de estrellas. Perfecto. Vamos a coger. Que no me quede sin... ¿Esto? Checkpoint, ¿no? Checkpoint. Cabrón. ¡Eh! Las estrellas. ¡Hostia, no me jodas, bobas! ¡Uh! ¡Quieta! Voy a tirar este huevo ya. Lo que no sé es por qué los huevos son... O sea, son huevos, pero... Nos pone como si fuesen caramelos, ¿sabes? Vamos a esperar a que baje. Me dará una vida extra. Pero yo no veo vida extra. Es por aquí. Ya. Ya está. ¡Ah! ¿What? ¡Me he muerto! En serio. Ah, me ha quitado los huevos arriba. Vale, eso es vida. Muy de gratis. No quiero la puntuación perfecta. Quiero ver cómo va siendo el juego. Verdad. Tío, yo de verdad... ¿Cómo juega la gente con teclado? ¿Esto qué es? Acabo de coger... Acabo de coger a un ser inocente del suelo... Y lo he matado. ¿Es eso? ¡Hostia, el puto gato! ¡Sabo de coger! ¡Son gatos slimes! ¡Son gatos slimes! ¡Ah! ¿No? O sea, no puede ser otra. Mira, es un gato slime. Lo hace mía o demás. Eh, ¿este qué hace? ¿Esto qué hace? ¿El azul qué hace? Me pone como los fuertes al principio, ¿no? Creo. No sé, o me parece. Ah, vale. Ya sé lo que hace eso. Vale, no voy a entrar porque no tengo... Ay, sí, tengo una, pero... Dame la vida. Dame la vida. ¿De vida? Echa el point. Echa el point. ¡No! ¡No! Morí. Morí, pero... Pero salvé la vida. El chip point es un milagro de Dios. Me va a dar la rueda. Vale, eso no me lo esperaba. O sea... Ah, vale, es verdad que me he fijado. Uno de los cuatro es tener una bomba, ¿no? Entonces con la bomba... Voy a coger esto. Lo que pasa es que es una pena que la run esté medio hecha, ¿no? Pregunto. Eh, no, no. Vaya, hombre. Lo digo porque... No sé... ¿Esto qué es? El verde, a ver. Es por aquí. Vaya. ¡Se me va a romper! ¡Ah, no! El verde sigue rebotando. No se rompe. Es indestructible. Ok. Vale, esto me imagino como... ¿Qué pasa? ¿Somos totos, amigo? ¡Ah! Pues cogemos el huevo viviente que está... O sea, me recuerda a este... Al cuento este de... Del huevo que está en... Como en un acantilado y luego se cae y lo matan. Pues eso. ¿Esto de qué va? Aquí veo que faltan, ¿eh? Vale, creo que ya sé cómo... Creo que ya sé cómo se hace eso. Vamos a intentar coger estos. A ver. Este está aquí. No empezaré desde... Vaya, pues hay que entrar también. No sé si prefiero no entrar. Porque encima me ha quitado una vida, es gratis. ¡Ah! Que está ahí... Vale. No, se puede, se puede, se puede. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Ya para... Para... Para lo que está medio terminado... Yo creo que se puede, lo hacemos. Hombre, a ver. Si cuando voy a caer... No me dan... Yo lo agradecería, ¿eh? Vale, ahora la cuestión es no caerse, ¿eh? Una vida. Qué bueno. Milagro de Dios. Y tenemos un huevo, ¿eh? ¡Oh! Tenemos por... Vale, espera. Perfecto. Dios, esto me recuerda a Crash Bandicoot, ¿eh? Fuera bromas, ¿eh? ¡No! ¡Ah, mira! Yo no tengo que coger el primero. ¡Bien! Solo tengo que ir al segundo. ¡Ay, mierda! Me quedé sin huevo. Me tengo que morir. No, no llego. No llego. Sin huevo no llego. Y no sé por qué no he llegado. Vale. He cogido este huevo. ¡Yeah! Vale, ahora sí he llegado, leñes. Debería haber cogido el huevo antes. ¡Hostia! ¡Que no puedo ir ahí! No puedo saltar por encima de eso. Por lo naranja sí, pero por lo verde no. Vale, vale, vale. Detalle. Detalle que no salga. Más para bien. Y aquí. ¿Para? Ahora sí, ¿no? Me he puesto hasta tonto. Me he puesto hasta tenso, macho. Vale. ¡Lo tengo! ¡Corre la salida! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eché point al lado! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡No me hacen daño! ¡Las! ¿Y esto? Vale, déjame adivinar. Tengo que saltar. ¡Oh! Vale. ¡Quieto, parado! Me he arriesgado mucho, tío. Me he arriesgado una huevada. Ah, que bien. Bueno, ya bajará. ¡Ah! ¡Ah! Perfecto. ¿Y aquí qué? Vale. Tira, 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 tira. Tira. ¡No, no, no, no! Bueno, por un golpe no pasa nada. Mira, más vida justo aquí. ¡Oh, che point! ¿Estos qué eran? Pues parece que han hecho una explosión a lo grande, ¿no? Vale. Sí, es como... ¡Ah! Es como lo de Mario, ¿no? Es como lo de Mario, tío. Ese interruptor que pone power. Sí. Es como el botón que pone power de Mario. ¿Qué? ¿Aquí qué hay? Ya está, ¿no? Mira, este estaba cogido ya. Vaya. Ese estaba cogido ya. Vamos a coger más. ¡No! Casi la cago. Vaya, pues la cagué. Todo porque... Todo porque voy a coger eso que no debería haber cogido, ¿verdad? Dos. Dos. Hay que coger más aquí. Me ha pasado por tonto. Pero como muy tonto. Ah, mira, ya se han destruido estas plantas formas. No. Sí. No. Me ha pasado por tonto. Vamos a ir. Vamos a ir bien. Vamos a ir bien. Vamos a ir rápido, ¿eh? Que solo queda una pantalla. O sea... Vaya. ¡Eh, eh! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Buah, qué bueno! ¡No! Tío, me pasa porque... No controlo. El dedo del teclado no lo controlo, tío. La gente como juega con teclado. Yo de verdad nunca controlaré el mando, ¿eh? O sea, voy el teclado, macho. Nunca lo controlo. Nunca llevo controlado. Se me va... Aprieto más de la cuenta, tío. O sea, me pasa siempre. Vale. Creo que si entro y arriesgo aquí... Oh, una vida. Milado. Justo aquí, además. Ah, aquí. Me va a dejar con otra vida. Ahora no caes, ¿eh? Aquí es donde me he caído, ¿no? Y me muerdo. Creo. ¡Eh! Cogemos a una especie de... Huevo con dos patas volador. Vale. Ok. 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 Vale. ¿Cuánto se necesita? Chepol. Suena jefe, ¿eh? Suena jefe. Y jefes. ¡Oh, Dios! ¿Coño? Es cuando... Oye, dobla... Dobla a este personaje. Eso es lo que haces. Estrequita, estrequita. Dímelo tú. Vale. Si me pongo aquí, no me dará. ¿Me tengo que dar yo? Sí. ¡Oh! Y la tripa. ¿Dónde tiene el punto débil? Esto es como Resident Evil. ¿Dónde está el punto débil? No lo ves, tío. Lo tienes ahí en el corazón. ¿Qué? No he dictado... ¡Oh! Ahí está. Por eso. Bueno. Al siguiente. ¡Epú! Toma. ¿Será la... Lo diré. ¿Será esto el... La magia del 3? ¿En los videojuegos? He cogido... Y uno, chaval. Quiero hacerlo la primera, ¿eh? Soy un pro de la vida. Toma. O serán cuatro. Se murió. Es muy mono, tío. ¡Hostia, qué más buzos! ¿Qué me dicen? Me da ganas de jugar esta mierdecita. Me da ganas de jugar esta mierdecita. Es buena la mierdecita, ¿eh? ¿Hago serie de esto? Es que está muy bien, tío. O sea, a mí me gusta, ¿sabes? Es como muy cookie. Pero bueno. Voy a subir un vídeo Y si gusta, pues Sigo subiendo, la verdad que me ha parecido bastante cuqui El juego, chaval, no sé por qué 15 minutos, 10 minutos cada uno Oye, no creo que vaya a completar todo Porque aquí, o sea, hay como unos huevos Están estos huevos Pero no creo que yo vaya a completar todo O sea, yo con pasarme la pantalla Yo creo que va a haber suficiente, porque hay 3 pantallas Más jefe, no sé cuántos mundos habrá Voy a votar a 5 mundos O sea, 5 pantallitas, no sé Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me parece bonito Me parece bonito Y esta estética del menú Está genial Y el juego tiene mecánicas, pues, interesantes, ¿no? Con los huevitos, los caramelitos, los enemigos Cada uno son diferentes Me ha gustado, sí, sí Pues nada, mis felices, hasta la próxima, te digo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!